¡Muy buenos días! ¿Cómo se encuentran en esta mañana de domingo? ¡Bienvenidos a su clase de rumba! Cuéntenme cómo están. Vayan saludando. Cómo amanecieron el día de hoy. Cuéntenme cómo vamos. Vamos. Eso es. ¿Preparados para esta rumba? A bailar y a gozar. ¿Cómo están? Listo. Aquí ya los estaré leyendo. Preparadísimos con todos los poderes a bailar. Una rumba con todos o con la mayoría de ritmos musicales para que la pasen muy, muy rico. Bien. Cuéntenme cómo están. Cómo amanecieron. Ahí ya nos vamos conectando. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Marcela Romero. Estaré acompañándolos en este domingo en nuestra rumba familiar. Como es familiar, entonces hágame el favor. Al papá, a la mamá, al hijo, a la tía, al primo. Hola Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias. ¿Cómo me les va? Mónica Jiménez, ¿cómo estás? Feliz domingo. Fer, ¿cómo vas? Y feliz domingo para todos. Seguén celebrando ese fin de semana de amor y amistad. Cuéntenme. ¿Cómo me ven? Cuéntenme. Eso es. Aquí vamos dando un minutito más para iniciar con toda. Moni, qué rico. ¿Lista para rumbear? Eso. Listo, listo. Entonces, vamos a dar 30 segundos. Billy, ¿cómo estás? Vas a hacer ejercicio. Me encanta Agustín. Y acá ahora las personas que se van conectando. Vamos a hacer trabajo cardiovascular. Vamos a sonreír todo el tiempo. Con la clase de rumba, uno que estimula el corazón. Pero también estimulamos la coordinación, el ritmo y sobre todo la pasamos rico, ¿no? Listo. Vamos a dar inicio a nuestra clase de rumba. Juan Laiton, bienvenido. Muchas gracias. Billy Correa, bienvenida. Eso es. Y nada. Iniciamos. Buena energía. Equipo, cualquier cosa, cualquier cosa. Recordemos que en las clases de rumba a veces podemos tener un riesgo de silenciarnos. Entonces, si llega a caer la transmisión, tranquilos, vuelvan rápido que yo me conecto nuevamente. Si llega a suceder algo. ¿Listo? El volumen como tal no puede estar muy elevado precisamente por el algoritmo del Facebook donde no os pueden silenciar. Espero que disfruten su clase, que se lo gocen. Pero si ya está muy bajito, escríbanme. Escríbanme. Compártanme. Muéstranme esas emociones, esos deditos arriba y esos corazones. Nos fuimos. Norma Leila. Ramírez, ¿cómo estás? Nos fuimos. Vamos. Arrumbear. Eso es. Cualquier cosa me escriben. ¡Upa! Muy bien. Vas allá atrás. Vas a marchar. Sabroso. Eso. Mira. Paso, toco. Paso, toco. Eso es. ¡Upa! Aquí la cintura. Suéltame la cintura. Empezamos con alguien colombiano. ¿Sí o no? Arriba. Arriba. Vamos a calentar. Eso es. Conéctate aquí con la clase de rumba. Con toda nuestra familia a compensar. Vamos. Eso. Equipo. Puntas, mira. Puntas. Puntas. Eso. Que arranquemos peinados y que terminemos despeinados. Eso. Mira. Ahora bien. Hacia adelante. Uno. Dos. Tres. Y atrás. Uno. Dos. Eso. Nuevamente hacia adelante. Uy. No olvides tu hidratación. Y vamos compartiendo. Muy bien. Mira. Arriba. Subes. ¡Upa! Eso. Uno. Que alienta. Muy bien. Excelente. Últimos. Movilidad. Movilidad. Eso es. Cuatro. Seis. A tu derecha. Abro. Abro. Upa. Eso. A ver, a ver esa sonrisa. Gloria. Abro. Buenos días. Qué rico tenerte aquí con nuestra familia. Ahora. Súbelos los brazos. Eso es. Cuatro. Tres. Dos. Punta a punta. Mira. Nos preparamos para bailar de todo. Eso. Hacia adelante. Ven. Uy. Y hacia atrás. Eso. Vamos soltando el esqueleto. Suelta. Suelta la cintura. Y ahí. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Sube. Sube. Eso es. Suave. Al lado. Mira. Ay. Brazo y brazo. Suelta. Suéltalo. Suéltalo. Ahí vamos soltando. Suave. Y bien hacia adelante. Adelante, vamos para atrás, eso es, y adelante, y atrás, excelente, y el último, el punta, hasta el final ahí, suavecito, suavecito, activa brazos, tronco, suéltalo, muy bien, últimos, y ese aplauso, muy, muy, muy bien, nos vamos conectando a nuestra clase, de rumba familiar, ¿cómo vamos? Listo equipo, vamos subiendo esa temperatura, déjame ahí los likes, los corazones, muy bien, vamos prendiendo candela, eso, ahí nomás, básico atrás, va, ahí nomás, eso me le pone más emoción, la quiero morir, adelante y atrás, va, ahí, eso, muy bien, Último, y lo vertigo aquí, en las puntas, va, suena salir, eso, ahí, ahí, ahora, va girando, mira, y arriba, y arriba los brazos, muy bien, salsa, muy bien, y ántame en casa, últimos, equipo, adelante y atrás, arriba, eso, ahí, y aquí, vuelta, y aquí, vuelta, puntas, ahí, mantente, cuatro, tres, dos, sube rodilla, cha, 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 eso, ahí, Ahora, venga hacia adelante, y atrás, adelante, dos, y atrás, y lado a lado, báilando ahí, súper, fácil para todos, brazos al lado, muy bien, Pongo aquí, suelta, 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 suelta esa cadera, yo, básico atrás, Eso es, equipo, adelante y atrás, último, hey, Cuántas, con este, gíralo, hey, Rodríguez por acá, y atrás, adelante, y atrás, todo, básico, hey, 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 Cuatro, tres, dos, y adelante y atrás, ahí, hey, 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 hey,evería, hey, 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 Último, y regálame aquí una vuelta, y listo, aplausos. ¿Cómo vamos? ¿Calentando? ¿Sí o no? Románticos Aquí nomás ¿Cómo van? ¿Cómo andas peluque? Márselo, mira Cántalo Eso es Ven hacia adelante Y atrás Adelante Cuatro, tres, dos Eso, de nuevo, ven Ahí Crúzame los pies Cruzas, vuelta Caminas Eso Cruza los pies Una y una y la vuelta Repítelo Y vuelve y cruzo Agárralo, agárralo De nuevo, ven para acá Más sabroso, más elegante Cruzo ¿Listo? Mira que fácil Paso B Suavecito Ay, ay, ay Vamos, vamos Me piden en los pasos Eso Vamos subiendo Equipo Balancean el puerto Arriba Arriba Y abajo Arriba Y abajo Mambo Ahí Aquí, muy elegante Eso Las que pimpí Último Cambio de lado Estira Estira El brazo Lado Y lado Cuatro más Cuatro Tres Dos Y marchas Ahí Suave Baja Sube Eso Caminas Atrás Cruzas Ahí Vuelta Manos arriba Eso Aquí vas a temblar Un poquito Manos arriba Lado Lado Más seguido Más seguido 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 Y fuerte 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 Puntas Acelera Hombros Kulikitaka Ahí 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 Eso Vuelve Mimple bien Para acá Y atrás Camina Ahí Crúzalo Vuelta Lado a lado Mira Quédate aquí Quédate aquí Ahí Suéltalo Vamos Vamos Quiero ver Esas cinturas Allá en casa Dale Y caminas Y Cruzas Vuelta Pásame Abro Abro Y bajo Toque la derecha Mira 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 Quiero escuchar Esa Aguilla Va Seguimos Arrindando Paso V Sube Grande Esa Últimos Cuatro Tres Camina Atrás Atrás Cruzas Vuelta Pierna al lado Al lado Eso Eso Cuatro Tres Doble Arriba 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 Vamos 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 Aplausos Muy bien Equipo ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuéntenme Tomen agüita Por favor Bueno Espero que hayamos calentado ¿No? Buenos días a todos Elsa ¿Cómo estás? Bienvenida Bienvenida Únete A esta rumba Ya calentamos ¿Verdad? Ya estamos un poquito más calientitos Muéntenme en esos deditos arriba Sus corazones Cómo le están pasando Caminen por favor Eso es No olviden compartir Aquí Aquí Nuestra Clase En vivo ¿Quiénes fueron ayer? Cuéntenme A la super clase de amor y amistad Anoche ¿Cómo les fue? Listo Esperando respuestas Y nos vamos con un poquito de reggaetón Listo Muy bien equipo Mira más un topo Atención Derecho, izquierdo y pobre Y me vuelvo izquierdo, derecha y doble Tres veces Aquí nomás Caminas Mira Para atrás Caminas Suave Prepárate para el coro Y atrás Una vez más ¿Listos? Con la mano arriba, derecha, izquierdo Voy Doble Quédate ahí Doble Otra vez Y Quédate aquí Ahora vamos con la otra mano Ahí Doble Uno más Y la cinturita Listo Cruza pierna Ahí nomás Ahí nomás Muy bien Un poquito más fuerte Eso es Cuatro Mira que te viene Ven hacia adelante y sacude Atrás Sube Sube Y atrás Coro arriba Doble Uno más Uno más Quédate aquí Izquierda Doble Último Cinturita Cinturita Listo Cruzas Cuatro Tres Dos La cinturita aquí Bum Atrás Un poquito más fuerte Susano Cruzalo ahora Ven para adelante Y atrás Coro Izquierdo Viene Última Cinturita Camina 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 Y atrás Camina Y atrás Repite dos Y atrás Última De atrás Coro Sube Hey Cinturita Devuélvete Último Y listo ¿Qué tal? Muy bien equipo Puntita de pies Seguimos Recuerda Siento sed Importante Hidrata Mira Puntas Cha 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 Eso Un pa Cha 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 Dale Últimos Preparo Mambo Cha 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 Mambo Cambias Reversa Ahora Mira los brazos Súbelos Muy bien Arriba Cha 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 Sube Con calma Eso Equipo Compensar Ven para adelante Para atrás Y para piernas Adelante cruzas Y atrás Primero Mambo Activa Listo Ahora Lo mismo Pero hacia atrás Atrás Cha 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 Atrás Cha 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 Míralo Hazlo despacio Si quieres más espacio Hazlo gigante La cabeza Eso Últimos dos Cha Paso para adelante Ven Y para atrás Adelante Ven Y atrás Listo Mira aquí Despacio Uno Dos Tres No hay nada Uno Dos Tres Y Uno Dos Tres Y esto lo vas a hacer un poco más rápido Listo Seguido Mira Un Dos Tres Un Dos Tres Un Dos Tres Paso Y aquí Mira Uno Dos Cha 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 Eso Arriba Arriba Va 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 Últimos Uh Todo Arriba Ahí Arriba Mota las manos Miras Miras hacia el cielo Y sonríe A la vida Ahora vamos hacia atrás Hacia atrás Atrás Y Más Sí Eso Últimos Cuatro Tres Ven para adelante Vamos para atrás Para adelante Eso Y para atrás La patadita cruzada Seguida Mira Un Dos Tres Eso Último Ahora patadita Chacha Mira Chacha Sube Último Vuelta Chacha Eso Ahora atrás Mirándolos brazos Vengo de acá Y atrás Último Último Vez Todo Eso Infernal Ven hacia adelante Chacha Chacha Y atrás Y equipo Vuelta Manos arriba Muy bien Marchamos Aquí hacemos una pequeña pausa Hola mi pati ¿Cómo están? Seguimos bailando Siganme contando cómo están Cómo están Cómo están Cómo van esas Caderas Cómo van esos pies Cómo va el cabello Despeñado ¿Listos? Continuamos Con una salsita ¿Listos? Suavecita Ay Ay Eso Vamos a aprendernos una coreografía fácil Fácil ¿Listos? Lado Lado Mira Ay Ay Eso Vamos a poner esa brasura A los brazos A la cadera Grande Muy bien Últimos Cuatro Tres Dos Puntas Puntas Eso Lado Lado Y te vienes para adelante ¿Listo? Prepáralo Ahora Lado 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 Puntas para atrás Puntas Y aquí Y aquí Gira Eso Cuatro Tres Dos Miren todo Upa Grande Grande Juntas para atrás Y gíralo Míralo Eso Cuatro Tres Dos Básico Básico Atrás Uy Doble Doble Cruzando ahí Cambias Síguelo Síguelo Doble Todo Lado Lado Puntas Gira Equipo Básico Eso Y doble Doble Último Adelante Y atrás Eso Lento Pero grande Amplio Los movimientos Cántalo Cántalo Eso Mira para atrás Últimos ¿Qué tal? Todo Ahora Puntas Básico Cuatro Tres Dos Doble Último Y adelante Y atrás Vamos a irse Patalitas Mira Cha 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 Ahí Lánzala Crúzala Crúzala Eso Últimos Cuatro Tres Dos Lado Lado Vienes Puntas Puntas Mira Básico Eso Doble Adelante Y atrás Último Segan a mí una vuelta Una vuelta Patalita Cha Cha Muéstamela Muéstamela Y Puntas aquí Escucha Ahí Arriba los brazos Para cantar en familia ¿Sí o no? Sobre las zonas Cuatro Tres Dos Equiposo Doble Muy bien Con este paso Diagonal Y atrás Adelante Y atrás Quédate aquí rodilla Cha 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 Sabrosito Ahora Crúzame la pierna Felicidad 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 Que viva la vida Puntas Ven Muéstrame los hombros Y atrás Hombros Puntas Y brazos Doble Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Puntas Último Puntas Mira Y aquí quiero que me muestren la caderita Ven para acá Puntas Puntas Atrás Hombros En barranquilla Y atrás Rodilla Y tres pasos Sube Cha 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 Cruza la pierna ¡Uh! ¡Qué muestra! Vamos Vamos Cuatro Tres Dos Doble Y Ayer Sabroso Ven hacia adelante Ahora Y atrás ¡Ay! ¡Qué rico! Otra vez Viene Última Y atrás Quédate aquí con básico Básico Escúchalo Puedes aquí Salta un poquito si puedes Si no, bajo Va Últimos Puntas Gínalo Últimas Y Muy bien Cuéntenme cómo vamos Feliz domingo Lo seguimos Arredando Vayan Hidraten Por favor ¡Uh! Para que la canten A grito herido Ya estoy aquí Disfrutando De la rumba Eso es Seguimos A bailar Ahí Equipo Derecha Adelante Y atrás Mira Ahí Lleguas Muy bien Cambio de lado Y Arriba Ahora Cambia Uno Dos Tres Cambias Ahora Sencillo Uno y uno Arriba Ya sabe Ya sabe Contigo El rato a tu lado Fue este vestido Dobla a la derecha Mira Ahí Ahí Cruza cuatro Mira Cuatro Talón Cambias Uno Dos Tres Repite Eso es Cambias Muy bien Ahora Cruza Sencillo Arriba Atrás Eso es Cuatro Tres Dos Y doble ¡Ay! Ahorita quiero ver Que me compartan Esos emoticones de baile De sabrosura Te canto Eso mira Quédate aquí lado a lado Abro Tómate el pecho Porque bailamos en el corazón Cantamos con el alma Ven para acá Eso Y atrás Cuatro Tres Cruza Cuatro Bajo Cuatro Tres Hey Repite Hey Cruza Sencillo Últimos Doble A la derecha Mira Ahí Ahí Lado a lado Y Cuatro Con este Venga acá Y atrás Cuatro Crúzalo Todo Gracias Doble Lado a lado Ahí Sabroso Descansar un poco Ven para acá Y para atrás Cuatro más Tres Dos Una vuelta Y Muy bien Aplausos Quiero ver esos aplausos Esos corazones Esos likes Listo Seguimos Para que se trasladen ¿A dónde? A la costa Muy bien equipo Ojo para seguir Punta Mira Punta 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 Aquí nomás Márcanos ahí No más Equipo Ven para adelante Mira Abro piernas Cadera Doble para atrás Despacio Punta Ven Mira Abre Caderas Doble Uno más Más grande Abro Doble Chorpetita fácil Mira Adelante Y atrás Rodilla arriba Cámbialo Eso es Ahora mira Paso Tampo aquí Hay que echarle un poquito Eso Conviértelo en doble Doble Mira Quédate ahí Hey Va Cruza doble Doble Cambio De nuevo Hey Toma Doble ¿Te das de ahí? Cruza doble Uh Que lo tienes Otra vez Toca Mira Opa Listo Cadera lenta Mira Lenta Opa Suave Suave Baja Onda Cierra Repite esa rodilla Arriba Y abajo Y abajo Opa Aquí Doble Mira Champeta Rodilla arriba ¿Lo tienes? Abajo Dos Doble ¿Va? Paso B Mira Grande Repara la primera parte Ojo Ven para acá Abre Doble Repite Ven 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 Doble Toca abajo Toca abajo Crúzalo Crúzalo Repite Toca Mira Doble Rodilla lenta Con sabor Abajo Chapeta Cha Cha Arriba Abajo Doble Paso B Respira Dos más En coro Cuatro Tres Viene Doble Esa es Vamos Vamos Más fuerte Último Doble Abajo Abajo Y no más Cómo nos fue Seguimos Ya lo que viene Aquí vamos llegando Al final Mira Sube Pongo mis estilos Trastea los deditos Ven para adelante Mira Cha Cha Para atrás Enérgico Puntas Mezclado Y chacha Para atrás Otra vez Ven, ven, ven Y atrás Última Preparamos este coro Mira Cuatro Tres Dos Devuélvele Doble Sencillo Y abajo Cuatro Cortos Lanza el balón Doble Cato abajo Patadita Mira Arriba Twist Sube La cadera Despeina De patadita Cuatro Tres Arriba Arriba Patadita Jujú Estaderas Puntas para acá Chacha atrás Sube Y atrás Patada Twist Me voy Y abajo Y abajo Cuatro Y abajo Patadita Twist Gira para allá Patadita Patadita Twist Y anteño Venga acá Otra vez Twist Para allá Y el último Y al 20 Barra Quine Y hacia la cima Al otro lado Pose Coro 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 Sencillo Coro 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 manso, ven, atrás, puntas, y atrás, patadita, twist, patadita, twist a la otra lado, allá, patadita, twist al frente, empatada aquí, y poste final, bien, listo equipo, cuéntenme cómo nos fue, sube, sube, muy bien equipo, quédate acá, suave, una bachata, para cantar, respira por favor, recuperas, eso es, últimos, me voy, regresas, tira, un, dos, tres, punta, un, dos, tres, un, dos, tres, eso, ahora, mueve la cintura, cintura, eso es, va, y no más, últimos, de la punta, arriba esa cintura, perfecto, ven hacia adelante, punta y regresa, punta, eso, muy bien, uno más, ahora, a la derecha, va, un, dos, tres, uno más, vuelta, gira, y regresa, y para adelante, con la palma, lo vamos a repetir, desplazas, va, regresas, uno más, vuelta, vuelta, adelante, adelante, super, un poquito más de sensualidad, ojo aquí, doble pierna al lado, cambias, pasabrazo, mirada por encima, respira, recuperándonos, ojo, primero en el hueso, segundo desplazo, uno, me voy, uno, me voy, y los brazos, que pasa, eso, gigantes, va, últimos, dos, más, todo, me voy, vuelta, adelante, ven, uno más, y el doble con desplazo, voy, este paso, hacia adelante, avanchalo, mirad, adelante, y para atrás, balanceas, doble avanzo, ven para acá, y para atrás, una vez más, eso es, listo, ahora destruyan, está fácil, y desplazo, va, va, gira, muy bien, último, y el último que hicimos, balancea, última vez, va, y atrás, mambo, chassee, mambo, ahí, suba brazos, arriba hasta el final, exhala, inhala, listo, muy bien, ¿cómo nos fue el grupo? Cuéntenme, ya llegó, no se me vayan, sin estirar, importante, nuestro estiramiento, espero que hayamos pasado un rato agradable, con la mejor energía, Norma, muchas gracias, Norma, Elsa, súper, por esas palabras tan lindas, gracias por acompañarme, y seguir conectados a través de nuestra página de Compensar, listo, listo, mira, separas, aquí nomás, mantente ahí, porfa, eso, y estar muy pendientes de nuestras próximas súper clases, cada mes tenemos súper clases, para que ustedes puedan estar mucho más conectados con nosotros, quédate aquí, estiras, vamos a tocar el punto de pie, y me van a contar, si se despeinaron como el aplauso, era el objetivo, ¿no? Cambia, súper, no olviden obtener todos nuestros servicios, muchísimos, de todas las áreas, de acondicionamiento, de baile, de cocina, de nuestro bienestar espiritual, centro, mira, cierras, flecha a la rodilla, o en equilibrio, y en brazo, cualquier servicio, recuerda activirlo a través de nuestra página, www.quédatecompensar.com, cambio, mañana, 7 de la mañana, tendremos clase, en vivo, no se preocupen si no la pueden hacer, queda grabadita, compártanla con todos sus amigos, todas las clases, que vienen en vivo para ustedes, listos, aquí equipo, separamos y vamos al otro lado, jalamos, espero que inician este domingo con una mejor energía, y terminen esta semana, enérgicos, cambia, que siguen recibiendo muchos regalos, muchos abrazos, muchos besos virtuales, reuniones, con amigos, con familiares, que de pronto se encuentran en otra ciudad, en otro país, ¿verdad? Cerramos, flexiona, separa sus piernas, apoya manos, rotamos, hombro izquierdo, y miramos al lado derecho, aquí, mantente, eso es, cambio, mañana tendremos clase integral, cardio, fuerza y estiramiento, y el martes, 7 de la mañana, tendremos, una fusión, entre pilates y estiramiento, bajas, baja completo, curva la espalda y subes despacio, inhalas, bajas, apoyas manos, curvas la espalda y subes lento, inhalas, bajo, aquí me das 20 más, y arriba, cerramos, inhalamos profundo, exhalamos, y equipo, ese aplauso para ustedes, mil, y mil gracias, ¿cómo te fue Marta? Floricelda, ¿cómo estás? ¿cómo te fue? Super Pili, Ligia, muchas gracias, Constanza, gracias por esas palabras, eso es, Elsa, a ver, que tengan un feliz día, Carmen, o Tálora, gracias, desde donde nos escriben, listo, Luceli, entonces, que tengan un feliz y grandioso día, sigan conectados con nuestra familia Compensar, y todos nuestros servicios, que ofrecemos con el mejor amor, con todo el amor, no, con el mejor no, con todo el amor, con todo el amor, es un placer servirles, feliz día, que estén muy, muy bien, y nos desconectamos en 5, 4, 3, 2, 1,